Vamos a ver qué dice el muchacho Que lo creó Que no era el que yo había dicho Vamos a escuchar Para que veas Yo estaba en mi casa tranquilo un día Y de repente gracias a un amigo mío Me localizó y me dijo Que un cliente llamado Alexander Terán Que quería hacer un determinado trabajo En su bar Y la temática Que quería emplear Era sobre el rapero Tecache Como es conocido por todos Lo hicimos como la figura humana Exactamente del real Y nos apoyamos de la técnica de la escultura Empleamos varios materiales Como el cemento, la pintura Empezamos con un modelado con el barro Después hicimos un molde con yeso Fundimos en cemento Trabajamos una escultura con cabilla Soldamos Bueno, fue un proceso variado Que al final terminó con una buena pátina Y fue una experiencia muy gratis Porque al final fue un resultado Muy impactante Y que para todo el mundo No para todo el mundo Todo el mundo ha reaccionado Puede ser para bien o para mal Pero al final lo que importa es Que se ha hecho viral Y que es un trabajo Que nos va a nosotros A sentir orgullosos Me gustan mucho las canciones Le descargo mucho las canciones de él Páramelo ahí Páramelo ahí Páramelo ahí un momentito Este es Espérate, espérate Para seguir entendiendo La historia que me pongo lenta Este es Ok, entonces la historia Siguiente Alguien contacta a estos muchachos Si veo Ya claro que es un grupo Si el otro que habíamos puesto en Instagram Que es el rubiecillo de acá Si es parte del grupo O sea, no estábamos mal No estábamos mal Pero este parece que es el líder de obra Que es normal Cuando tú haces estructuras Puedes trabajar con varios Espérate, espérate Y este personaje que está acá Se llama Alexander T. Rodríguez Y dice que es el dueño del negocio privado Por supuesto Que él en Bayamo Y es residente en los Estados Unidos Y si habíamos hecho el hilo de trabajo De cómo es la grabación de los exilios ¿Verdad? Aquí tenemos el verdadero monumento al asunto Dime algo Y comienza Alexander con una frase fabulosa Diciendo Yo admiro mucho la música de Tecachi Que alguien me diga Le descargo Le descargo Ya, eso quería para puntualizar Quién es este personaje Es que mira, ya no tenemos ni que ponerme nada Mira, déjame decirte algo Primero Óyeme Las Mipimes Mira que libres son las Mipimes Que pueden encargar esto Ay, qué pena me da Que le acaban de decir Que lo tiene que quitar Porque lo pagó Y que además me parece que como Coso de marketing Me parece genial Porque tienes un bar Y pones la Tecachi Y tienes una cosa única Para que la gente se haga fotos Para que suba a Instagram O sea, me parece un movimiento Absolutamente genial A nivel de marketing Pero estás en dictadura, mi amor ¿Viste? Entonces en vez de poner el bar En Miami O en Kentucky Vas a poner el bar A Miami Claro, con lo que pones el bar En Miami No puedes poner ni media ventana En Miami Eso es obvio Pero coño De verdad A lo mejor das el down payment Para algo, hijo Pero es que te das cuenta Del nivel cerebral De Alexander Ay, perdóname Discúlpame Y también Estás usando Tres baras de hambre Alexander Porque eres Vives en Estados Unidos Tienes un bar en Cuba Si este dueño de negocio Pesa tres libras No quiero ver en Miami A los demás gente Que no tienen negocio Y que no viven en Estados Unidos O sea, fíjate el nivel Fíjico De pauperación física Que tiene ese muchacho Bueno, ese señor Porque Pero es que tú no puedes Prosperar Viviendo entre esas dos aguas Mis amores Olvídate de la política Olvídate de que yo Soy anticomunista Es cuestión de realismo Tú no puedes prosperar Dividido así De esa manera No hay forma Aparte con una dictadura Eso no es que tú eres Un empresario Que tienes mercados internacionales Estás creando franquicias ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es imposible Y terminan así ¿Sabes Dios cómo? No puede No puede No puede ser Yo sí quiero escucharlo un poquito Porque a mí me interesa Escuchar a este dueño De una De un bar En Bayamo Residente Y por supuesto Recibiendo todos los beneficios De tanto exilio político De nuestra querida Amada Y nunca respetada Porque ya se limpia En el foro con ella Ley de ajuste cubano Y todos los privilegios Que Estados Unidos de América Nos ha dado Para que termines tú Señor mío Porque es verdad Que detrás de la Yo sabía Que detrás de la Estatua esa No podía haber Nada que sirviera Vamos a escuchar un poquito Por favor mi amor Porque quiero escuchar a este Y a raíz de eso Decidí ponerle el nombre Del bar A City Night Por ese motivo Llamé a los colegas Puse el acuerdo con ellos Para hacer la obra Efectual No faltó Sabíamos que iba a tener Buena actuación Dios santo Le puso Quiero decirte que es brillante A nivel de marketing Es brillante Le puso 69 al bar Es decir que el bar Lo acaba de crear Se le ocurrió el bar A este se le ocurrió el bar El nombre del bar Al ver la viralidad El bar que tenía 69 Quiero decirte que Oye mi espíritu emprendedor Cuba no Caballero Cuba no es Miami Porque está la dictadura Porque si no Cuba fuera igualita que Miami Con rascacielos Con yate Con carro Con negocios Fuera así Así estuviera La idea es buena Sí señor La idea es brutal La idea es muy buena Pero por supuesto No puedes llevar Si lo hubieras llevado a cabo En Miami A lo mejor se lo hubieras Vendido a alguien aquí Hubieras entrado con un socio Hubieran hecho aunque sea Una esquinita en algún lado Pero esto es cantado Lo acaba de abrir Y ya se lo están cerrando Ya le están diciendo Que te voy a quitar la estatua Ya se le acabó el negocio Porque se llama asistina Y no puedes poner Tienes que poner un cuadro Pones una foto O si no probablemente Del partido le diga No, 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 no El nombre Es ponerle José Martí O ponerle Fidel Castro A este bar Y si hace la estatua De Fidel Castro Me la juego Coge ideas, mijo Bueno, lo mejor es que Si ponen la estatua De Fidel Castro Se la mean por la noche ¿Tú ves? Tiene mucho miedo Fidel aún De estando desde El otro lado del mundo No se pueden arriesgar Pero la verdad La verdad Pero el sexo Que va a sonar duro Esto que voy a decir Pero se merecen eso Se merecen ese trato Porque ¿Qué otro trato Tú puedes esperar De un sistema injusto Mi hermano? Porque esas personas Que van allá así Ay, quieren No, no, no Tú te estás pasando Por el forro Toda la realidad De cubana No estás queriendo mirar Y estás tomando Ventajas De un pueblo En la miseria Donde tú Con tres pesos Donde por supuesto No puedes poner un bar En Miami Que se llama Existe una época Para empezar Tienes problemas De copyright Vamos a empezar Pero bueno Como en Cuba No hay copyright No hay nada Tú puedes hacer Lo que tú quieras Y desgastas Una genialidad De marketing En un lugar Donde no lo merece Hermano Donde no hay libertad Y donde no hay libertad No se puede No puede prosperar Absolutamente nada La libertad Es la tierra Fértil Para todas las cosas Para la vida En sí misma Entonces merecen Ese tipo de cosas Y no Y tienen que entender Los cubanos Fuera de Cuba Que piensan tomar Este Este interticio ¿Verdad? Y aprovecharse De las circunstancias Tan macabras Que hay en Cuba Que no van a obtener Otra cosa Que no sea Robo Que al final Los terminen maltratando Que al final No terminen prosperando Como señoras Tú no me digas A mí que en Cuba Tú puedes hacer Más dinero Que acá Con un bar Con el bar más pequeño Tú haces dinero ¿Sabes? Y más con un bar Con un bar Te pudres en dinero Aquí la bebida Es lo que da La bebida Es lo que da Más que la comida Toda la vida Olvídate Mira Aquí hay una imagen De cómo Lo están cincelando Para quitarlo El propio escultor Lo denuncia Que las autoridades Le mandaron a quitar Y ha tenido que coger El cincel y el martillo Para quitar La estatua Y dice Removemos la escultura Esto está en cubanés De hecho Dice Removemos la escultura Y sufre modificaciones A peticiones Del cliente Pero Aquí dice Compartí un video En Instagram Donde se le ve Comenzando a retirar La estatua Sin embargo Los artistas aclararon Que aún no la han quitado De la fachada del lugar Pero Dice Según Genis Osorio Vargas El escultor Detrás de la obra La remoción La eliminación De la Fue orientada A través de una llamada De la oficina De planificación física En la que las autoridades Alegaron que la escultura Infringía las normas Urbanistas Porque eso Es otra cosa Por ahí es por donde Lo podían coger Obviamente no Si tú vas a modificar Un edificio Tienes que pedir un permiso Una licencia Y ya se fueron Por un pernicismo Y usted no es libre De poner en la puerta De su negocio Lo que usted quiera Usted puede ponerlo Adentro Claro Claro No pero Eso ya le tienen El ojito echado Eso le queda un suspiro No sé Que trance Con cuanto Oficial tenga ahí Por gusto Y vayamos Un lugar pequeño Cuando vean Que hace tres platas Y le caiga mal A alguien Y le envidia Porque recordemos Que todo eso Es lo que Los inspectores Exacto Eso está Perdóname Pobrecito corazón Pero te tocó Te tocó Por la libreta Por la libreta Dios mío santo Qué fuerte Dice Sandra Aquí no lo puede hacer Porque tiene que pagar Asistina Por su nombre Claro Lo que sí es interesante Como a nivel de marketing De marketing Totalmente Totalmente Pero mira También puede buscar Una variante Eso del tema Del nombre Siempre se puede Se puede Tú sabes Hacer un recuego Para que Para que lo puedas usar Hacer un recuego